Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a mi canal un día más. En el vídeo de hoy simplemente me voy a estar maquillando, voy a arreglar un poco esta carita que falta le hace y voy a estar utilizando esta paletita de Catrice, que es de las últimas que me he comprado. Es de las 5 In a Box, como os digo, de la marca Catrice y esta es en el tono 70 Elegant Kaki Look. Es esta de aquí, que tiene unos tonos muy bonitos, así que quedaros conmigo a ver qué look nos sale hoy. Y bueno, como siempre he utilizado la prebase de E-Campas de Technique, ya me la he aplicado, así que voy directamente con la paleta y para sellar el párpado voy a utilizar ese tono beige mate que tiene. A ver qué tal, la cojo con una brocha de difuminar. La verdad es que el otro día que utilicé el otro tono de estas paletitas que me compré, me gustó mucho cómo quedó el resultado, así que vamos a ver hoy qué tal con este otro tono. Yo supongo que van a funcionar igual de bien. Y bueno, ahí estaría sellado el párpado. Como sabéis, estas paletitas son muy económicas, suelen rondar los 4 euros. Está muy bien. Ah, chicas, ¿todavía no os habéis suscrito a mi canal? Pues a qué esperáis, vengan a hacerlo aquí abajo en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a seguir con el look y como transición voy a utilizar el tono más rosadito. Lo cojo con esta brocha y lo voy a poner a modo de transición. Qué bonito este tono, es como un tono rosadito pero quizás tirando a coral, muy bonito, ¿eh? Bueno, ahora con una brocha más tupidita voy a poner el tono este verde, es como un verde militar y lo voy a poner en la V exterior. Y lo difumino con la brocha anterior. Y ahora en el resto del párpado voy a poner este tono más doradito de champán aquí. Lo voy a coger con una brocha. Y ahora voy a difuminar un poco los dos tonos. Y vuelvo a poner el brillantito. Voy a intensificar un pelín más el verde que parece que se ha perdido un poco. Así es como va quedando. Ahora voy a poner un lápiz negro en la línea de agua superior. Y hoy me apetece un eyeliner así que voy a utilizar este que es de la marca Miss. Es el Epic Inline, este de aquí, que tiene una punta muy precisa, tiene una bolita, hay que moverlo un poquito. Así me ha quedado este delineado. Voy con el otro ojo, voy con el otro ojo y vuelvo. Bueno, ya tengo el delineado en los dos ojos y he aprovechado de hacerme la ceja. Ahora ya voy con el rostro. Y como primer voy a utilizar este que es el Moisturizing Primer de la línea hiporelegénica de Belle. Este os lo he enseñado muchas veces porque me gusta mucho. Lo aplico con las manos como una cremita, que es lo que es. Este es como un primer hidratante. La verdad es que te deja una piel jugosita que queda muy bonita. Así. Ahora voy con la base y voy a utilizar la Sky Infinity, que es una base hidratante también. Y es de Sein, ¿vale? De su marca Siglan. Yo lo que tengo son muestrecitas porque Sein te da la opción de comprarlas para que puedas escoger tu tono y saber cuál es. Y la verdad es que me parece genial. Yo ya he dado con mi tono, que es este. El mío es el tono Cell. Y voy a dármela. Ya la he utilizado en un par de ocasiones porque tenía otras muestras. Y me ha gustado mucho. Así que seguramente me compre el bote grande. Voy a aplicarla. Ahora la voy a difuminar con la esponja húmeda. Esta base es una base muy ligera. Es como muy liquidita. Que queda un aspecto, pues eso, muy jugosito a la piel. Cobertura no tiene mucha. Yo diría que entre media-baja. Pero que se puede modular también un poquito. Pero bueno, a mí me gusta mucho el aspecto porque al final como que te unifica el tono y tal. Y te deja un aspecto bastante natural de la piel. Así que la verdad es que me ha gustado mucho esta base. Y como veis, yo por aquí tengo rojeces por la frente y por la nariz. Y bueno, pues las cubre un poco. A lo mejor no del todo. Pero para eso es que debería utilizar un primer de estos de color verde para neutralizar las rojeces. Pero la verdad es que no lo tengo. Entonces, bueno, solamente lo utilizo lo que es la base. Y bueno, jugad vosotras mismas. Mirad el aspecto de la piel. Es como os digo, queda como muy natural. Se siguen viendo mis manchitas. Tiene una cobertura muy bajita. Pero a mí me gusta. Eso ya depende del acabado que vosotras busquéis. Pero a mí es una base que me gusta bastante. Bueno, antes de poner el producto en polvo, voy a poner este colorete que hace mucho que no utilizo. Este es de los Chic de Technique. En el tono Siren. Es un colorete que me gusta un montón, pero hace mucho que no lo uso. Así que voy a probar hoy. Pongo un poquito en la mano y ahora con una brocha lo cojo y ya lo llevo a las mejillas. Porque este pigmenta un montón. Y mirad, aún así, yo creo que me he pasado, ¿eh? Pero bueno, tiene solución. Es increíble lo que pigmenta este colorete, pero la verdad es que me gusta mucho. Bueno. Ahora mismo soy Heidi, así que voy a pasarle con la esponja un poco. ¡Ay! Que se rebaje un poquito porque si no... Así. Y mirad, es que hace falta una chispita, porque es que queda todo aquí y mirad que pigmentación. Es increíble ese colorete y vale 1,99 o algo así, ¿eh? Está genial. Me he colado el corrector, por favor, que tengo que poner el corrector. Pero hoy no me apetece poner mucho. No tengo yo muchas ojeras. Voy a poner solo un poquito del Hidra Vital de Mercadona. Que es el que normalmente suelo utilizar para iluminar. Así que voy a poner un pelín. Este también es muy ligerito. Y mirad, si le notáis diferencia entre una ojera y la otra. La verdad es que este corrector no tapa mucho las ojeras. Si tenéis ojeras oscuras, este no os lo va a tapar. Pero la verdad es que es muy hidratante también y te ilumina bastante, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta. Y para sellar tanto la ojera como el resto del rostro voy a utilizar los polvos mastificantes de Mercadona. Otros que os lo enseño en casi todos los vídeos. Pero que es así, os los utilizo muchísimo. Así que os los enseño. Así, estos son translúcidos. No dan color. Por eso me gustan. Y te sellan y matifican perfectamente. Así, ahora con una brocha grandota voy a sellar todo el rostro. Así, con poquito polvo es suficiente. A mí no me gusta poner mucho tampoco. Ahora, como bronceador voy a utilizar este también de Belle, que es el Fresh Browser Powder. Mirad, es un tono muy bonito que me gusta mucho. Lo cojo con la brochita. Y lo pongo un poquito por aquí. Como veis, se integra muy bien con el colorete. Ahora voy a terminar los ojos, que los estaba dejando para el final y ya se me olvidaban. Voy a utilizar el tono verde al final del ojo. Y luego el rosadito más al principio. Ahora en la línea de agua inferior voy a dar un tono verde. que este es de la marca de Letizia Güell. Vamos a ver qué tal queda. Así. Ahora voy a limpiar un poquito las zonas de las cejas con el lápiz de siempre de Mercadona, el beige. Voy a poner solo un pelín por ahí. Y ahora voy con el iluminador. Y voy a poner el Mordant Glow de Catrice. Este es en el tono 10, que es un tono champán. Lo voy a coger con esta brocha muy sueltecita porque es un iluminador muy potente. Y no quiero que quede tan potente hoy. Entonces lo cojo con esta. Y a la mejilla. Y mirad, no sé si veis el brillo, pero es precioso este iluminador, ¿eh? Muy, muy bonito. Yo creo que esta brocha es demasiado fluffy, pero bueno. Para darle un toque. Y ahora le voy a dar un toque al lagrimal también, que sabéis que me encanta iluminar el lagrimal. También con el mismo iluminador. Lo cojo con un pincel pequeño. Y lo voy a poner, pero por encima del delineado. ¡Ay, un pelín! Así, subiéndolo ahí un pelín, pero muy poco. Ahora voy a fijarlo todo con el fijador del iPlus de Mercadona. Que no hay manera de terminarlo, lo que dura. Yo voy a echar un poco. Así, y voy a rizar las pestañas. Y ahora voy a utilizar una prebase de pestañas que hace mucho que no utilizo. Y es esta de la marca Essence. Es el Volumen Booster. Y es que no sé si no se me habrá secado. Entonces así lo voy a comprobar. Parece que no. Vamos a dar una capita. No os asustéis que es blanco, ¿vale? Y se van a pintar de blanco las pestañas. Y ahora, como máscara de pestañas, la On The Rise de NYX. Que sabéis que me gusta mucho esta máscara. Vamos a ver qué tal. Así es el bupillón. Esta ya os la he enseñado un mogollón de veces. Y se nota mucho el primer, ¿eh? Mirad que a mí esta máscara de pestañas por sí sola me gusta. Pero con el primer da más volumen. Lo que sí es que se me baja el rizo. ¿Qué os parecen las pestañas? Y por último, voy con los labios. Los he perfilado con un perfilador de la marca IMAGIC. Que estos los compré en AliExpress. No son muy buenos, la verdad. Y ahora voy a poner este labial de la marca Sleek. Este es de los Mate Mi XXL. En el tono Savvy Chic. Es como un rosadito. No le va mucho al perfilador. Así que si se tapa, mejor. Bueno, chicas. Y este ha sido el resultado final del look de hoy. Como veis, me he puesto unos pendientes. Estos son de AliExpress. Yo toda la bisutería la compro. O bien en AliExpress o en Sainz. Así que todos los pendientes que me veáis, ya sabéis de dónde son. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el resultado. Y nada, os sigo diciendo que os vayáis a comprar corriendo estas paletitas de Catrice. Porque yo creo que merecen mucho la pena. Funcionan genial. Como veis, quedan looks muy bonitos. Y tanto para hacer maquillajes diarios como para fiestas sirven. Y para viajes me parece una de las mejores opciones. Así que os las recomiendo totalmente. Ya os hice un vídeo con la otra paletita que os voy a dejar por aquí para que lo veáis si queréis. Y nada, así es el resultado de hoy. Los demás productos creo que ya os los había enseñado todos. Son productos que me gustan mucho. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un like que no os cuesta nada. Y si aún no estáis suscritas, suscribiros por aquí en el botón rojo donde pone suscribirse. Y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y ya sabéis que me tenéis por aquí todos los miércoles y los domingos a las 7 de la tarde. Así que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y nada, os agradecería mucho si también lo compartís. Así que nada, nos vemos muy pronto por aquí con un próximo vídeo. ¡Chao!